¡Que se escuchen fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen fuertes! ¡Que se escuchen fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen fuertes! ¡Que se escuchen fuertes los aplausos! ¡Vamos! ¡Que se escuchen fuertes! ¡Que se escuchen fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen fuertes! ¡Que se escuchen fuertes!